El gobierno ha decidido que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cambie la forma de comunicar. Por eso el próximo día, miércoles, va a realizarse una conferencia de prensa abierta, sin temario, sin anuncios. Simplemente que los periodistas vayan y pregunten. Algunos dicen que Mauricio Macri quiere comenzar a dar la cara, quiere comenzar a mostrar todo lo que ha hecho. Lo cierto es que las encuestas obligan a salir a hablar. Y hay que protegerlo a Marcos Peña, porque Marcos Peña todos creen que es el culpable, como la verdad lo fue, de la crisis que hemos tenido y que todavía hoy estamos transitando. Entonces, para no exponerlo a Marcos Peña, exponemos al presidente de la Nación. Una verdadera locura. El jefe de Gabriela está para ser de chaleco antivadas del presidente de la Nación, no al revés. Así que, como las palabras de Marcos Peña ya no tienen efecto, lo que diga a nadie le importa, Mauricio Macri cree que con su figura va a recuperar confianza. Vamos a esperar la conferencia de prensa del día miércoles, vamos a esperar a la recepción del público, pero está muy bien que el presidente haga una conferencia de prensa, está muy bien que dé la cara, pero lo que se necesita son anuncios y mensajes contundentes. ¿Los tendrá?